Música José de Cuba, el Rocío de Argentina, el Barruito. I have to say, I have done something to please,и Plaga and Boyan,leilia for the APP. Boyan, I thought you had to make those APP. Boyan, I thought that you were going to make these APP things and so, He's warming up. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Solo aguanto soltar un paso y ven. Venga, venga, venga. Que bueno eres que buena eres. Todo que te obliga. No vienes a la canción. Escucha. Y me hagas canción. Venga a la que se cazaba en su mundo. Venga a la que venga a ser la solita. Venga a la que venga a ser la solita. Que venga a caminar y venga a cuantar Venga, la que le da la suya, lo pago Que suena ese quebrico a Sebastián Venga, la que le da la luz de todo Venga, la que no existe, venga, la que hay que mirar A la que no conoces, pero no venga a la suya ¡Gracias! 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 ¡Controlame! ¡Mónica! ¡Vamos así! ¡Va! ¡Así! ¡Vamos así! ¡Vamos así! ¡Vamos así! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!